Cualquier espectador que esté viendo a lo mejor este programa, en la televisión al fin y al cabo está emitiendo vídeos, imágenes, esos son datos al fin y al cabo. Se emiten datos continuamente, nosotros emitimos datos continuamente, nosotros podemos ser monitorizados, nuestros datos de nuestro cuerpo pueden ser monitorizados, es decir, nuestras pulsaciones, todas esas acciones vitales que realizamos son datos al fin y al cabo y nosotros podemos analizarlos y nos puede ser útil para un futuro. El Big Data, nombre con el que conocemos a la tecnología que procesa datos masivos, ha invadido nuestra vida. Generan datos desde los gestos más cotidianos a las más complejas operaciones y controlarlos resulta clave para las empresas, entre ellas los bancos. En la sede española de la multinacional ITRS han desarrollado un software de monitorización de datos para sistemas financieros y actualmente están trabajando en un proyecto de análisis de datos en streaming, todo un avance para el Big Data. Básicamente el Big Data se ha definido siempre como un número masivo de datos que se procesan a una gran velocidad en un corto plazo y que nos sirven para las empresas poder utilizarlos de distinta manera según la finalidad de esta empresa y depende también de las necesidades de esta empresa. Los bancos, las entidades financieras, se benefician del Big Data y el poder analizar los datos en tiempo real porque para ellos es vital, un banco o un trader que está en un momento en el cual analiza como son los tipos de cambio o pueden ser cambios de bidivisa o pueden ser transacciones, para ellos el flujo de los datos y la inmediatez es algo vital en ellos. Entonces el poder transferir, monitorizar todos estos datos y dar una respuesta y ver y predecir también el futuro es algo que lo necesitan por su día a día. Bailo es un software que analiza strings de datos en tiempo real. Está enfocado sobre todo a entidades que generan muchísimos datos y de manera continua. Ya pueden ser, tú generas datos a través de un móvil, generas datos a través de sensores, esto está muy ligado también y que siempre se ha llegado a hablar mucho del tema del Big Data y el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas al fin y al cabo son cualquier aplicación que emite datos de manera continua, cualquier sensor, cualquier tipo de dispositivo que emita datos de manera muy continua, esos van a necesitar un motor de análisis de datos a través de la cual una persona, luego un desarrollador o un ingeniero pueda a través de él poder generar queries, poder preguntar a estos datos para sacar unos resultados. La idea del proyecto de Bailo es que no es solo para el sector financiero, obviamente al ser nuestros clientes se los vamos a ofrecer principalmente a ellos y al fin y al cabo el sector financiero, con lo que te he comentado anteriormente, genera muchísimos datos y de manera constante, pero también la idea es ir a otros sectores, ya puede ser el sector de fabricación, ya puede ser el sector de las telecomunicaciones, ya puede ser el sector energético, el sector del Internet de las Cosas, son todos los sectores que vayan a realizar uso masivo de datos. Sí que veo que cada vez hay más universidades que están tomando el asunto del Big Data como algo importante dentro de los planes de formación, tanto de las universidades públicas como ya universidades privadas que cada vez ofrecen más este tipo de cursos, másteres, y cada vez más también se va viendo como el perfil en el que se suele ajustar este tipo ya no solo se centra en desarrolladores de software, ingenieros, sino que ya se empieza a utilizar este tipo de necesidad y del mercado a otros perfiles más de marketing, perfiles más de negocio, donde lo que se busca ya no es solo una persona que haga marketing, que comunique y demás, sino lo que se busca es una persona que sepa analizar los datos de tus clientes, de tus usuarios, para poder luego realizar acciones. Entonces ya no estamos hablando solo de ingenieros, sino que estamos hablando ya también de gente de negocio que necesita el Big Data para poder hacer su día a día. Como espacio de encuentro para profesionales del Big Data, estudiantes, empresarios o todos aquellos interesados en el mundo de los datos, nacieron los Data Beers, una oportunidad de hacer networking, conocer proyectos que aplican esta tecnología y pasar un buen rato gracias a los datos. Yo creo que Data Beers tiene esa parte que une varios mundos. Te lo pasas bien, bebes cerveza, hablas con gente, conoces gente nueva, es tu sector, al final son datos, pero también lo importante aquí es que es un evento en el que la gente viene porque le atrae más profesionalmente, pero como una manera de relajarse, de también desconectar del trabajo y lo más importante es que al menos aquí en Málaga lo centramos muchísimo más todavía en que sea multidisciplinar, no nos enfocamos solo a Data Scientist, a gente que conozca los datos, sino es una manera de que la comunidad de los Data Scientist hablen a gente que tiene pequeños negocios, gente peluquero, porque un peluquero no puede tener un conocimiento de qué puede hacer con los datos que pueden recolectar, las posibilidades que pueden tener en su negocio. Entonces es una manera de que la gente conozca la barbaridad de proyectos que de manera local y de manera internacional están haciendo alrededor de los datos. Este es el flujo de cómo va el discurso de cada uno de ellos. Cada línea de esta, ella es Clinton, es el naranja, y Trump es el negro. En este grupo nos dedicamos a las tecnologías lingüísticas. Todo ello tenga que ver con tecnología y lengua nos interesa y el aspecto más concreto en el que nos hemos dedicado estos últimos 8 o 10 años ha sido el análisis de sentimiento. Son aplicaciones informáticas que se trata de obtener automáticamente el tipo de opinión o el tipo de sensación, de sentimiento que se vierte en un texto, la positividad o la negatividad que existe en el texto. Se sacó para empezar, en principio, para clasificar evaluaciones, valoraciones de usuarios, de productos y servicios, como los que nos podemos encontrar en sitios online, como en Amazon, como en TripAdvisor, Booking, etc. Y también para clasificar tweets. Esas son, digamos, las aplicaciones más directas. Para clasificar, lo que hacemos es entrenar algoritmos y ese entrenamiento se hace a partir de datos. Cogemos los datos, en este caso serían, por ejemplo, los tweets, una serie de tweets, digamos, mil tweets o diez mil tweets. Se analizan, se extraen datos de esos tweets. Se dice, pues, tantas palabras positivas, tantas palabras negativas. Y en base a eso se genera un modelo, un modelo estadístico, basado en esos datos. Y con ese modelo se tratan de clasificar tweets nuevos. En la universidad, en general, hay mucho interés en el análisis de datos. De hecho, el análisis de datos, digamos, que es el gran boom, sobre todo, no sé, en los últimos diez, quince años ha habido un gran boom en todos los niveles. En las humanidades, menos. Y ahí es donde yo quiero hacer mucho énfasis en que tenemos también que utilizar esta metodología de análisis de datos. No tenemos que tenerle miedo a los números, que yo sé que es algo que es muy difícil, pero que, al menos desde nuestra perspectiva, tratamos de cambiar. Yo, con mis alumnos, siempre estoy tratando de inculcarles este nivel de análisis y de estudio. La parte central de los eventos de los Meetup de Dotarir son las ponencias. Son ponencias en formato pechacucha. El ponente tiene siete minutos para hablar. Justo después de las ponencias, pues nosotros, con el ánimo de hacer comunidad, que es lo que realmente queremos a esta comunidad, varias empresas de recursos humanos vienen a Dataviews a ofertar sus puestos de trabajo, porque aquí está el nicho de mercado y está el nicho de gente interesada por los datos. Y todo con buen rollo. Yo soy Lanca, que es como de HRTS. Estamos buscando, bueno, datos por armadores, de la parte strong, de la parte bad, de las tecnologías. El Meetup también tiene aplicaciones muy de ayudar a la sociedad. Hay muchas comunidades que están trabajando para cómo es toda esa herramienta, toda esa metodología que nosotros conocemos sobre Data Scientist, y al final para tratar toda esa gran cantidad de información y obtener esos conocimientos, cómo puede ayudar al final a la sociedad. Hoy vengo a hablaros de enfermedades raras, de enfermedades minoritarias, aquellas que afectan a muy poquitas personas. Por definición, al final, este sector donde nos movemos y estas enfermedades, al final están siempre caracterizadas y rodeadas de números. Pero primero quiero que... Con MyLeaf nosotros vamos a conseguir monitorizar, ayudamos a los pacientes a que lleven un diario de su día a día, a nivel de síntomas, a nivel de medicamentos, de actividad, un gestor alimentario. Entonces, todos esos datos son recopilados, ordenados y utilizados en investigación para poder encontrar nuevas vías de trabajo o nuevas relaciones que hasta ahora no se sabían. Lo que estamos es dándole herramientas y funcionalidades al paciente para que la herramienta le sea útil en su día a día. No solo monitorizando, sino también compartiendo con otros pacientes, encontrando la aplicación, permite encontrar a pacientes de cualquier parte del mundo que tienen los mismos síntomas que tú, independientemente de que tengas diagnóstico o no, lo cual es una cosa muy común en pacientes con enfermedades raras, que no tienen un diagnóstico claro. Entonces, la aplicación ya te permite, estudiando tu día a día, pues de alguna manera encontrar esa alma gemela que se parece a ti en el día a día y que, por tanto, encontraros es tremendamente importante y muy bueno para el paciente. Entonces, ese tipo de funcionalidades son las que van a permitir que el paciente quiera seguir utilizando, quiera entrar en contacto y, por tanto, vamos a poder tener esa gran cantidad de datos que necesitamos para avanzar el conocimiento. Todo eso tiene una parte ética muy importante. Cada día utilizamos muchísimos datos. Y al mismo que nosotros consumimos muchísimos datos, también ofrecemos muchos datos a grandes empresas, a grandes corporaciones. De hecho, es porque eso sucede, porque el valor que obtiene el usuario se considera ambientalmente, cognitivamente, superior a lo que pierde. Yo veo en la parte social de Big Data, veo un antes y un después. Creo que el potencial es enorme. Evidentemente, tenemos que tener cuidado con qué se hace con esos datos, cómo se protegen. Nosotros tenemos muchísimo cuidado y una de nuestras prioridades es que los datos estén seguros, estén correctamente guardados y estén protegidos de que nadie pueda utilizar para algo que no se están utilizando. Nosotros queremos utilizarlo para investigación. Yo creo que en una sociedad donde esté bien regularizado todo este tema no debería haber ningún problema. El problema lo hay siempre, porque al fin y al cabo son muchos los datos que facilitamos y el controlar toda esa huida de datos, algo tan sencillo como a día de hoy la implementación de las leyes de protección de datos, los correos que recibimos continuamente, de spam y demás, controlar todo esto es muy complicado. Entonces, siempre va a haber esa huida y esa debilidad del sistema. Pero yo creo que en el fondo el beneficio que se obtiene es bastante mayor que el riesgo que incurrimos. Vamos a tener que buscar culeba. Gracias. Muchas gracias.